Hay una flor olvidada Allá por los pagos donde yo canté Porque no muera de olvido Este canto mío le regalaré Porque no muera de olvido Este canto mío le regalaré Por 25 de mayo Al caer la tarde la solían ver Pegadita su pollera La lima guideña Solita y de a pie Pegadita su pollera La lima guideña Solita y de a pie La lima guideña La lima guideña La lima guideña Solita y de a pie La lima guideña La lima guideña Solita y de a pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!